¿Qué es el desarrollo de la infraestructura y la adaptación de nuestros sistemas? Es un desarrollo que ya lleva mucho tiempo. Hubo una inversión muy fuerte en infraestructura, en tecnología, adaptación de nuestros sistemas. El origen de este proyecto hace, no te digo dos años, pero un año y medio atrás seguro, era poder brindarle la oportunidad transaccional a nuestra caja de ahorro, a todos los asociados. Ese era el objetivo que buscábamos originalmente, donde el socio no tenga solamente como opción venir a la mutual, sacar un turno en la caja como es ahora, y esperar a que lo atiendan para poder hacer uso del dinero que tiene depositado en su cuenta, sino que a través de un medio de pago, una tarjeta de débito, poder abrir otros canales opcionales para poder hacer uso de esos saldos que tiene disponibles. Así nació el proyecto, monetizar y hacer más transaccionables las cuentas. Luego, hace un tiempo atrás, hubo un cambio normativo del INAES hacia el funcionamiento de las mutuales, con respecto a limitaciones en, primero en la cantidad de retiros mensuales, luego respecto al monto que se puede retirar, y actualmente estamos con, todas las mutuales tenemos un límite por socio de seis salarios mínimos vitales y móviles. Eso es lo que un socio puede retirar en cualquier cuenta de su mutual, de cualquier mutual por día, lo que genera una limitación, ¿no? Para algunos no, para otros sí, tenemos empresas, tenemos socios que son comerciantes, socios que tienen una empresa, y hablar hoy de un límite puntual de 100.000, 101.000 pesos, dentro del volumen de su negocio puede ser chico. Como esta tarjeta de débito es un medio de pago aceptado por Banco Central, no solo estaríamos en su momento dándole la transaccionabilidad que estábamos buscando la cuenta, sino también resolviendo ese pequeño inconveniente de la restricción de retiros, porque al ser un medio de pago abritado por Banco Central, esa restricción no estaría aplicando. Bien. Hoy la tarjeta está operativa, ya está diseñada, estamos empezando a recibir los plásticos, hubo un pequeño retraso, porque nos despertamos con esta restricción temporal por este virus que nos está azotando a todo como país, y bueno, despacito nuestros proveedores se han ido reacomodando a su estructura laboral y hemos estado empezando a recibir los primeros plásticos, los estamos embosando, y estaremos llamando en estos días a los socios que ya tenemos los plásticos para que los vengan a retirar. Bien, lo pueden utilizar en cualquier comercio como forma de pago, también pueden pagar algún tipo de servicio, digo en el contexto este que hoy nos encontramos y que mucha gente, bueno, está tratando de utilizar todos estos canales lo mayor posible para, bueno, evitar, no sé, las colas o venir personalmente a pagar algún impuesto o servicio. Sí, hoy se puede utilizar, por supuesto, por la línea de caja nuestra, con la atención presencial, en el horario que están abiertas las cajas, se puede utilizar en cualquier comercio que esté adherido a la montaña del Club Central San Carlos como medio de pago, y se puede usar también por cajeros automáticos de todo lo que es la RedLink, para hacer extracciones de efectivo como si fuese una tarjeta de débito y se debita el dinero de la caja de ahorro que tiene acá la mutual. En lo que refiere a pago de servicios, no hemos incluido esa operación porque ya la tenemos disponible haciendo débitos directamente de la cuenta, o sea, el socio nos puede dar la instrucción vía personalmente o por los canales alternativos que tenemos para que esos servicios se debiten en forma regular y mensual de su caja de ahorro o incluso de su tarjeta central, ¿no es cierto? Tenemos el servicio que es muy usado, la mayoría de los socios, yo me incluyo todos mis servicios, la luz, el agua, el impuesto municipal, patentes, seguros, lo tengo por débito automático en la tarjeta, concentro todos los vencimientos que pueden ocurrir durante el mes en un único producto que es tarjeta central y solamente me tengo que preocupar el día del vencimiento de la tarjeta poder hacer un solo pago. Bien, tal cual. ¿Tiene un costo, digamos, para el comerciante que se sume a tener este servicio más? Para quien utiliza la tarjeta no tiene ningún costo, es un producto que está agregado a la funcionalidad de la caja de ahorro. Todos los socios de la Mutual hoy tienen una caja de ahorro y por lo tanto todos los socios de la Mutual que tienen una caja de ahorro pueden tener la tarjeta de débito. Yo repito, estamos empezando a recibir los plásticos y aquel socio que considere que le da un uso y aún no lo hemos recibido que nos lo haga hacer saber porque le vamos a dar prioridad a la impresión de ese plástico. En cuanto a los comercios adheridos, bueno, la única diferencia es que hay que vincular la terminal de captura a esta tarjeta porque es un producto nuevo y las condiciones comerciales son exactamente las mismas que es de tarjeta central. No hay ninguna modificación. Bien. Si alguna persona, por ejemplo, no tiene hoy, ahora, su caja de ahorro pero ve este producto y dice bueno, ahora lo quiero hacer. Lo que pasa es que todavía no soy socio, no soy cliente de la Mutual. ¿Cómo puede, digamos, hacerlo? Porque quiere este beneficio y cómo se puede en estos días sumar. Sí, de hecho, apuntamos a eso. Hay un segmento de pequeños trabajadores por cuenta propia, monotributistas, responsables de criptos, personas que tienen una actividad no regular o no en relación de dependencia con un ingreso no del todo regular en el tiempo y por ahí a la hora de querer abrir una caja de ahorro en un banco o no son personas elegibles. Apuntamos a ese segmento, ese segmento no bancarizado o con una bancarización muy endeble. Los invitamos a que vengan, se hacen socios de la Mutual e inmediatamente ya tienen su caja de ahorro y es solo esperar hasta que recibamos el plástico para que lo puedan utilizar. Pero desde el mismo momento que firma su conformidad o su solicitud para ser socio de la Mutual del Club Central San Carlos ya tiene su caja de ahorro en pesos, ya puede depositar, ya puede pedir que le depositen, ya puede hacer plazos fijos y puede empezar a resguardar su dinero y a planificar su vida de otra manera. Bien. ¿Los que ya son clientes le tienen que pedir igualmente o a los clientes de la Mutual se les envía directo? Estamos pidiendo lotes. Hemos seleccionado, bueno, por esta circunstancia y la urgencia de ponerlo en funcionamiento, estamos pidiendo lotes en función de la transaccionabilidad que nosotros vemos, le estamos dando un poquitito de prioridad a los socios que tienen uso continuo, que tienen uso diario de la caja de ahorro, de productos crediticios, tanto sea ayudas económicas o préstamos o que negocian valores de su actividad comercial, como pueden ser cheques, le hemos dado prioridad en la emisión del plástico a ese perfil de socios. Pero, repito, quien no tiene uso o tiene muy bajo uso de la caja de ahorro y hoy considera que este es un producto que le vendría muy cómodo para moverse dentro del ámbito de nuestra influencia, no tiene más que acercarse o llamar por teléfono para que nosotros lo incorporemos dentro de los pedidos que tenemos en prioridad. Bien. David, le cambio de tema porque estamos en esta circunstancia, como decíamos, transitoria, pero se habla de que obviamente ahora el viernes no va a terminar la cuarentena, el fin de semana no se va a terminar, va a haber una extensión más, se van a flexibilizar ciertas actividades, pero, ¿cómo van a seguir trabajando ustedes aquí desde la mutual? Sabemos que al principio se hizo un esfuerzo muy grande porque se abrieron las puertas, porque puede venir el socio, porque se pueda trabajar. Bueno, ¿cómo van a seguir teniendo todos los servicios? Sí, hubo, la verdad que hubo un apoyo de todas las personas que trabajan acá en la mutual desde el primer día que el decreto de necesidad y urgencia nos habilitó para volver a funcionar, desde ese mismo día todo el personal ya estuvo aquí en la mutual, nosotros trabajamos de forma online, esto es algo destacable porque veníamos trabajando en las maneras de poder comunicarnos en forma remota con nuestros asociados y nunca se había dado la oportunidad de ponerlas en práctica en un 100%. Más allá del conflicto que ha generado muy grave en todos nosotros este proceso que vivimos, desde el punto de vista de los procesos de comunicación a distancia, hemos superado, gracias a Dios las expectativas, si bien estábamos trabajando en nuestras casas en ningún momento el socio dejó de tener servicio, dejó de tener atención, estuvimos buscando las maneras de poder proveerle liquidez, de poder proveerle el servicio que nos estaba demandando, cada uno trabajando desde nuestras casas en forma remota. Una vez habilitados para abrir, bueno, había que seguir todos los protocolos, había mucho miedo, sigue habiendo miedo por supuesto, pero queríamos que el socio esté atendido en sus necesidades, entonces hicimos turnos rotativos, gente venía a la mañana, gente venía a la tarde, hasta que podemos encontrar el ritmo correcto, modificando, dando turnos, tomamos la decisión de solamente trabajar con socios por un tema de riesgo, de la cantidad de personas que podrían llegar a acumularse en un momento puntual del día, entonces restringimos nuestra operación solamente a socios y brindarle el pago que ellos más estaban demandando, que era el pago de servicios, de la luz, del agua, del gas, productos que no tenían manera de pagarlo, los bancos cerrados, las empresas cerradas y la provisión de ese servicio corría riesgo, bueno, luego eso no fue así, pero se corría un riesgo de tener interrumpido el servicio, entonces el socio estaba muy compungido y con la necesidad de poder efectuar esos pagos, entonces habilitamos nuestras cajas de pago de servicios y con la restricción de solamente atender a socios, te repito, porque era una necesidad puntual para poder cubrirnos nosotros y también cuidar al socio en esta situación que estábamos viviendo. Al día de hoy aún trabajamos solamente con socios, seguimos en este proceso de protocolo, a partir del lunes ya vamos a estar abriendo a partir de las 7 y cuarto, dado que los comercios, la mayoría de los comercios fueron habilitados, volvemos a nuestro horario a la mañana, en principio a nuestro horario normal para que todos aquellos comerciantes que tienen que abrir su tienda puedan estar un ratito antes para cubrir sus necesidades, entonces abrimos 7 y cuarto, las cajas cierran 1 y media, como lo venimos haciendo hasta ahora y la mutual permanece abierta para el resto de los servicios hasta las 4 de la tarde. Bien, ¿y a partir del lunes también se va a trabajar solamente con socios o se va a incorporar digamos todo el... Aún seguimos trabajando con socios, el problema aún está digamos en la sociedad, no está la respuesta, no está la solución, no sé si es una vacuna o que todos agarremos nuestros anticuerpos, no lo sé, el hecho es que todavía estamos siendo afectados por este proceso de pandemia o este virus y tenemos que seguir manteniendo el protocolo para poder cuidarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!